Bueno, nos encontramos para hacer una calada ¿Qué mercadería es? Bueno, no tengo que ver Es soja, se va a calar soja Vamos a ver una de las distintas herramientas que podemos utilizar para calar En este caso tenemos un calador neumático hidráulico O sea, hidráulico porque todos los movimientos son hidráulicos, ¿no es cierto? Y el material calado se transporta por mangueras por un sistema neumático Después, esta planta también, cuando tenés algún inconveniente de energía Lo tenés que hacer a mano, ¿no es cierto? Entonces, por eso se dejó ahí una rampa de acceso Y se cala con una visión al calador de la mano, ¿no es cierto? El calador suelta, que también es bueno, un recurso Bueno, contale a los muchachos cómo es el calador, digamos Bueno, el calador es un caño camisa Que por medio de la presión que ejercemos sobre el cereal El calador se cierra y se hace bastante esfuerzo para llegar hasta el fondo Una vez que llegó, vos lo abrís Lo abrís Lo abrís Por gravedad el cereal se aloca en las distintas celdas Lo cerra Lo extrae Y bueno, luego lo lleva Lo tirás en el calador Lo tirás en el calador Algo que dijo él, que hay que tener mucho cuidado Y hay que cumplirlo Que es llegar al fondo del continente Para ir viendo todos los estratos ¿Cómo se fueron? ¿Cómo se fueron? Disponiendo a lo que hacen Así que, bueno Esas son las dos posibilidades de calada que tenemos en esta planta ¿Tiene que agregar o directamente vamos a hacer una calada? Vamos Esa es idea Bueno ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Tiene que agregar? ¿Tiene que agregar? ¿Por qué?